Hola que tal a todos soy Testro En este nuevo video vamos a estar viendo el gameplay de la beta cerrada del Hellbound Un juego adentro que la verdad es que es una forma de traerse en el tiempo Otra vez vamos a poner un poco el volumen Ahí estamos Porque no me escucha ni yo Apply, perfecto vamos atrás Bueno, como les estaba diciendo Este juego es de desarrolladores argentinos Que la verdad es que quisieron hacer un juego muy parecido a los juegos de los 90 PeoplePake 3 Arena o alguno muy parecido Donde en este caso, en este modo que vamos a jugar Es simplemente un survival Así que es ola tras ola tras ola de enemigos Y hay que matarlos Y más que nada es aumentar nuestra capacidad de ataque Mediante obtener ítems Así que vamos a hacer el intento de llegar lo más lejos posible Espero que les interese este producto Porque la verdad es que por lo que se ve Va a valer la pena Además de darle una mano a los desarrolladores argentinos Para que puedan Empezar a hacer más y mejores juegos Cada vez Vamos a ver Bueno Acá podemos ver Play survival Y el ranking Y demás Vamos a empezar Vamos a ver que puedo ofrecer Break enemies under corpses And get extra points Ah, acá lo que dice es que Lo que decía era que Si destruís los cuerpos de tus enemigos Vas a poder encontrar ítems adentro Como estamos hablando de salud O armadura O munición Creo Pero bueno, vamos a arrancar Vamos a apretar La tecla Ahí tenemos Bueno, esta es la clásica En el medio tenemos Este, el estado de nuestro De nuestro personaje Tenemos la armadura 25 Y 100 de salud Ahí tenemos Ok Decían que Ah, ajá, acá hay Un poco A ver Ok, esa explota Ya, vamos Tenemos vida acá El verde Verde, verde Ajá, bueno Esto tiene algo Oh, que haces muchachos No, 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 no Ah, te... Oh Necesito cambiar de arma Necesito cambiar de arma Armadura Cuidado con tu garrote, amigo A ver Ajá, corre Corre Salto 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 Corre, 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 corre Me queda Faltar todo lo que hacemos Así que Uy, ya no tenemos enemigos nuevos Antes de ver Tiramos Que fuerza Se имеет energía Es una energía O sea Tiene energía ¡A correr! ¡Oh! Me estaba acerchando peligrosamente el bicho Eso pasa por no mirar por atrás ¡A correr! Quedan 5 enemigos ¡Ajá! Voy a salir a cerca O no puedo salir a cerca El último, venía acá, te voy a hacer sufrir un poco A ver ¡Ole, amiguitos! ¡A cara, toma! Ok, no tengo nada Hay que destruir estos cuerpos ¡Ajá! Más cosas Perfecto, vamos a destruir sus cuerpos Interesante, interesante Vamos a agarrar esto 82 Me quedan 4 segundos 3 2 1 Vamos a agarrar esto Triple shotgun Ok Una escopeta triple Ahí la tengo ¡Oh, genial! Por ahora va bien Ahora va bien Vamos a ver Va bien, va bien Va bien, va bien, por ahora ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que perder la cantidad de munición! ¡Ah! ¡3! ¡1! ¡Ah! ¡Se acaba rápido con esto! ¡Ay, pero mira lo más allá! ¡Uuuh! ¡Cras! Ahí está. ¡Barrá! ¡Ah! ¡Ahí tengo muchos! ¡Oh! ¡Mirá! Me voy a poner acá atrás, voy a cambiar el arma. ¡Bum! 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 También me afecta. ¡Tira! ¡Aborrá! ¿Cuánto tengo maíz? ¿Cuánto hace dos balas maíz? ¡Aborrá! ¡A soltar! Necesito balas. Necesito balas. Ahí está. La cara. Tengo 80.000 acá. Por lo que estoy viendo hay que utilizar los tiros de ellos para matar al resto. Se puede, ¿no? Me quedan cuatro los niños. Uno solo me lo debería. Tengo que destruir sus cuerpos. Tengo 32 balas. Tengo 32 balas. Están esperando por ti. Ok. Vamos a ver qué nos prepara el destino. ¿Dónde estás? Acá. Vamos a correr. Vamos a correr. Vamos a correr. Tengo un dolor así. Tranquilo. No tienes así. De alguna manera necesito energía. No. 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 Agarré ese enalquivo así. Ah, sí. Está buena la vista aquí. ¿Verdad? Es muy interesante. ¡Uf! ¡Ah! ¡Me he captado! ¡Ah! ¡A correr! Ok, muy poca energía. No puedo agarrarnos nada. ¡A correr! No tengo más nada. ¡Vida, vida, vida! ¡Vamos, carajo! ¡Vida, vida, vida! ¡A correr! ¡Uf! ¡Casi no llegó! La idea tal vez sea destruir los cuerpos. ¡Fía! Aquí queda un enemigo. Voy a tratar de sacar bebida de todo. Vale, estos. Agarrar todo lo que puedan para matarlo. Creo que no tengo más. Me queda uno ahí. ¡Pum! Vamos a destruir el cuerpo. ¿Cuánto tengo de esto? 128. 128. Bien. Tiene que ver acá, ¿verdad? Voy a relajar un poco. ¿Cómo cambié eso? ¿Qué? No sé con qué cambié la vida. Ah, se agachó encima. Bueno, en este caso no sirve de nada, pero... Ah, siempre hay. Me he trabado. Vamos. ¿Puedo agarrar? ¡Pum! Es como, bueno, si lo interpretamos correctamente, sería como el Doom. En el Doom, tenés que tratar de tirarlo al piso. Para poder tener la oportunidad de... ¡Uah! Y agarramos. ¡Op! Saltemos. Correr, correr. 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 ¡No! No sé, tiene mucha gente. Tiene mucha gente al lado. ¡Ouch! ¡Puatro! ¡Cinco! ¡Dum! 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 ¡Listo! ¡Dum! 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 ¡No! ¡Chao, chao, 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 chao! Que lo deje mal. A mi energía, ¡Oh, mi Dios, me dijo, ¡de tu madre! ¡Uf! Destro. 209. 9 minutos. ¡Uf! Estuve intenso. Estuve bastante intenso. ¡Uf! Bueno. Bueno, para esos 9 minutos estuvo bastante bien, bastante bien. Vamos a ver los mejores. 32 media hora jugando a esto, media hora jugando a esto, uy, bien. Falta un argentino ahí en el top ten. Pero bueno, vamos a ver si llegamos. Media hora es bastante, media hora es bastante. Tengo que llegar a 10 en total, 10 olas. Y tratar de llegar hasta la cantidad de muertes, 4.000 muertes, bastante. Bueno, perfecto. Bueno, eso va a ser todo por ahora, espero que les haya gustado. Vamos a tratar de seguir jugando, vamos a empezar a grabar unos cuantos de estos gameplays para ver si podemos llegar al top 100 primero, o sea, como primer hito. Y después vamos a grabar los primeros 50 y después vamos a ver si nos acercamos a los primeros 10. Pero creo que va a tomar bastante tiempo. Por todo lo demás, espero que les haya gustado. Recuerden que este juego, hay que apoyar esta clase de juegos, más que nada, porque son de industria nacional, argentinos, y también porque entretienen. Tengan eso en cuenta, dejen de lado el tema de los gráficos y esas cosas. Vayan a la parte de que si el juego los entretiene o no, que es la idea en sí de un videojuego. Básica, obviamente, ¿no? Pero bueno, como les decía, esto es todo por el momento. Si les gustó, denle a like. Si no se suscribieron aún, denle a suscribir y denle a la campanita. Que justamente esa campanita les va a avisar cada vez que haga un vivo. Que regularmente los hago los martes y los jueves. Estoy eligiendo el Fortnite, así que si les está gustando ese juego, van a estar viendo el gameplay en directo. Si no, pueden ver, toda la semana sigo publicando otros videos de gameplay, así que con la campanita les van a llegar las notificaciones.